Dígame, dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opine, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame usted, croquen los venuas que te ponen al aire en Luna TV, dígame usted. Recibiendo aquí, estoy recibiendo una serie de mensajes y hay algo interesante, señoras y señores. Señores, aunque la retórica, aunque los discursos oficialistas siguen diciendo que es inaceptable aceptar campos de refugiados aquí en República Dominicana, señores, y es que ustedes quieren que sean campos de refugiados como los de los nazis, antes de la Segunda Guerra Mundial, que sean barracas, construcciones. Ustedes quieren más que el territorio completo de la República Dominicana convertido en un campo de refugiados como lo convirtió desde hace mucho Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina y actualmente también el señor presidente Luis Abinader. República Dominicana es un campo de refugiados desde hace mucho, desde hace muchos años, atendiendo a intereses internacionales, atendiendo a intereses de la Organización de las Naciones Unidas, atendiendo a intereses de la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional, Unión Europea, de manera individual, Francia, Canadá y Estados Unidos, y parte del empresariado y la clase política de la República Dominicana, para que vengan a estar tratando de manipularnos a nosotros. Esto hace mucho que es un campo de refugiados y ya está bueno para seguir mintiendo a República Dominicana. El tiempo encima de nosotros. Tengo que marcharme, pero les invito a que Dios mediante nos juntemos de nuevo con Díganme Usted mañana a las 12 y 5 minutos de la tarde cuando culmine la Lotería la Primera. Mañana Martes Santo. Van a seguir las lluvias, así que cuídese. En breve, David Lantigua, junto a José García, los opinadores, aquí en Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones, y a través de la radio, en la número 1 del Cibao Monumental FM 100.3. Que Dios les acompañe, donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Estoy en línea contigo, opiné, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Cómo Carlos Benoit que te pone el aire en Luna TV. Dígame usted.